Héctor Núñez, equipos de frío, reparación y venta de equipos fríos de transporte, reparación de máquinas agrícolas y viales, ventas de repuestos de aire acondicionado y calefacción para el automotor. Horario laboral, lunes a viernes, de 8 a 12 horas y de 14.30 a 19 horas. Teléfono 445-2448. Héctor Núñez, equipos de frío, Riato 628, Tandil, Buenos Aires. ¡Gracias!